Usted tiene el silencio que revienta, usted hace agua de esto, se lo toma, el revienta y usted coge la pinca y de la pinca lo más pegadito que pueda al tallo saca y hierve un pedacito y lo vive tomando. Y eso es excelente antibiótico y eso no le vuelve a dejar que le dé a usted. Pero ¿cuál es el que dices de fique? Mira el fique, el maguey, el maguey. ¡Ay maguey! Es fique, lleva fique, la pronunciaba maguey. ¿Cómo que llegas de allá no? Compártelo. Comenta, dale like y por favor suscríbete.